Saludos, te habla David de Music Man en directo dando comienzo a Xtremo Live luego de haber actualizado las redes en Facebook también actualizando la página personal de este servidor identificada con el logo de Xtreme Divas para Xtreme Harley Puerto Rico The Club un grato placer en directo a mis espaldas a Weibana, al otro lado Char Bay y de esta forma comenzamos una tarde diferente parcialmente nublada románticamente en las redes a través de Ustream.tv la red cibernética que tú conoces donde estuvieron las fiestas de la bahía y también Live Stream sigue con nosotros en la red estamos contigo en directo siendo las 4 y 51 minutos ya estamos por terminar esa tarde nublada gracias a Char Bay, gracias a Weibana gracias también a Havana y no por menos importante en último lugar Changuería ok mi gente seguimos directamente desde la Plaza Paseo Fuente de la Juventud en este hermoso lugar donde 4 facilidades brindan un excelente servicio al consumidor pero nuestras promociones gracias a JM Promotion a Weibana, Char Bay y en la parte musical para contactos música en vivo y mucho más es HB Music Entertainment and Promo una división de la corporación Bochiscorp corporación registro número 63664 seguimos gozando en la tarde nos vemos Bronco desde Aguadilla nuestra felicitación a la primera finalista del certamen Mi Puerto Rico Universe Brenda Jiménez y ahora sí Bye Bye en la cámara mi amigo y servidor Enrique Quique Muñoz trabajando en la preproducción José Chopper Figueroa y en la producción general José Maldonado creador y presidente de JM Promotion calle Estal 39 edificio Mr. Bakery anexo al frappé y mañana recuerda que es día de Pizza Landy Express todo el mundo a buscar la pizza calientita en el vehículo del sabor para delivery 787-414-5460 para información de EHB Music Entertainment and Promo 309-7752 y Puerto Rico Entertainment Group en el 787-365-9544 creadores de esta cápsula vía Exclamo Live vía Ustream y también YouTube de forma diferida 1 2 3 1 2 3 3 2 3 Gracias.